El niño que está naciendo nos trae felicidad Pronto estará con nosotros, él es nuestra Navidad Hermanos del mundo cantemos en esta nuestra noche buena El niño viene a quedarse en esta noche de paz Porque Dios lo quiso así, él nos lo envió Para dar al mundo amor, él nos lo envió Porque Dios lo quiso así, él nos lo envió Para dar al mundo amor, él nos lo envió En esta Navidad, el niño Dios ha nacido En esta Navidad, al niño vamos a adorar En esta Navidad, el niño Dios ha nacido En esta Navidad, al niño vamos a adorar Que leo una oración esta noche buena Agradecele a Dios y olvida la pena Siempre con optimismo la vida es plena Y no andes criticando la vida ajena Yo pasaré la noche con gente buena Bailando, bebiendo, comiendo mi cena Sintiendo la brisa, el calor y la arena En Playa Boca Grande de Cartagena Él nos trajo la paz, la dulzura y el perdón Todo el mundo y alabe a su salvador Hermanos del mundo cantemos En esta nuestra noche buena El niño viene a quedarse En esta noche de paz Porque Dios lo quiso así, él nos lo envió Para dar al mundo amor, él nos lo envió Porque Dios lo quiso así, él nos lo envió Para dar al mundo amor, él nos lo envió En esta Navidad, el niño Dios ha nacido En esta Navidad, al niño vamos a adorar En esta Navidad, el niño Dios ha nacido En esta Navidad, al niño vamos a adorar Proyecto TSK Calidad, papá ¡Woohoo!